Aprendo en Casa ¡Buenas tardes chicas y chicos de Quinto de Secundaria de todo el Perú! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para Quinto de Secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera entretenida. Antes de empezar, les propongo comenzar nuestro viaje a través de mundos y personajes increíbles, pues llegó el momento de... ¡Leemos Juntos! ¡Buenas tardes chicas y chicos de Quinto de Secundaria de todo el Perú! Bienvenidos a Leemos Juntos, donde una vez más leeremos textos que nos permitirán conocer otros mundos y personajes, identificarnos con ellos, imaginar, soñar y continuar nuestro camino como lectoras y lectores. ¿Quién se iba a imaginar que estaríamos alejados por tanto tiempo de la escuela, de sus aulas, del patio, del kiosco? Sobre todo, de sus compañeras, compañeros y profesores. Ahora, se han adaptado a otras estrategias y formas de aprender, pero siempre ese ambiente se deja extrañar. Este año, como ningún otro, para ustedes debe ser especial, entre tantas cosas, porque están en su última etapa escolar. Seguramente, habrás escuchado decir a los adultos que la etapa escolar es una de las que más se extraña. Y es que en ese camino, solemos encontrar a nuestras mejores amigas y amigos, pero también está la maestra o maestro, a quien solemos llamarle cariñosamente, profe. En esta oportunidad, compartiré con ustedes un texto dedicado a las maestras y maestros de la escuela. Como sabemos, durante esta semana, el 6 de julio, conmemoramos esta fecha para rendirles un homenaje merecido a quienes dedican su labor a la educación. Hoy leeremos un relato de vida, lo que podríamos conocer también como un testimonio. Este relato le pertenece a Jorge Pimentel, poeta peruano. En esta oportunidad, leeremos un párrafo de un relato donde podemos conocer su experiencia y algunas reflexiones en su paso por la escuela. Este relato se titula Los poetas también van al colegio. Y lo podremos encontrar en el texto copilatorio Los escritores en la escuela, de la Casa de la Literatura Peruana. Américo Vespucci se llamó la escuelita y ese fue todo mi mundo. Todo lo verdaderamente bonito, puro y limpio. Mis colores tenían vacas lecheras, casitas de chocolate y harta vegetación. Mi abecedario era como las tablas de Moisés y mi pan con mantequilla y los recreos, la conversación obligada con el abuelo que de rato en rato venía a casa a preguntar por el nieto y sus primeras letras. Fabuloso, el sueño, mi sueño duró poco. Cómo extraño mi escuelita, tierra de chocolate, piso de caramelo y también fila, libretas de notas y rodillas cochinas. ¿Fui feliz? ¿Qué reflexiones tienes de tu paso por la escuela? ¿Qué anécdotas marcaron más tu vida o te traen recuerdos? ¿Qué imágenes recuerdas de tus docentes? La experiencia que acabamos de conocer nos invita a reflexionar sobre nuestro paso por la escuela y sobre ello pensar en el rol tan importante que tienen las profesoras y profesores en este paso que ya están culminando. Los invito a recordar esos momentos escolares junto a sus profesoras y profesores. A partir de ello, escriban sus relatos de vida junto a ellas y a ellos. De esta manera, estarán no solo reviviendo esos maravillosos momentos, sino también reflexionando sobre la esmerada labor que cumplen en la educación. Que esta lectura sea también una gran oportunidad para decirles a tus profesores, ¡Feliz Día del Maestro! Chicas y chicos, nos vemos la próxima semana aquí en Leemos Juntos. Queridas y queridos integrantes de la Promo 2021, nuestro objetivo para este programa es que las y los estudiantes conozcan sobre la situación del acceso al servicio del saneamiento básico en nuestro país. Esto dentro de la experiencia de aprendizaje, desafíos como país a nuestros 200 años de vida republicana. Querida Promo 2021, tenemos dos situaciones. Primero, ¿volvió el baúl al set? Como ya saben, tenemos que encontrar esa verdad necesaria para abrirlo y así descubrir lo que nos quiere enseñar. Y segundo, ¿dónde se ha metido Mario? ¡Oh! ¡Me dicen que lo hemos encontrado! ¿Mario? ¿Mario? ¡Brigid! Querida Promo 2021, ¿cómo están? Bien, Mario, pero creo que la pregunta es, ¿dónde estás? Aquí, informando sobre un tema tan importante para toda la población peruana, el acceso al servicio de saneamiento básico en el país. He entrevistado a algunas y algunos estudiantes para que nos cuenten cómo se da el servicio de agua en sus hogares y regiones. ¡Qué interesante, Mario! A ver. ¿Tu localidad cuenta con servicios de saneamiento con redes de agua y desagüe? Mi localidad sí cuenta con estos servicios de saneamiento. Vienen funcionando hace varios años. El servicio de agua es interdiario y el desagüe está colapsando en algunas zonas por falta de mantenimiento. Además, puedo agregar que en algunos sectores de los asentamientos humanos de San Francisco de Cis y La Antonia no cuentan con estos servicios. El servicio de saneamiento debe ser una prioridad en todo el país para dar mejor calidad de vida a la población. ¿Por qué es importante contar con servicios de saneamiento como el desagüe en casa? Es importante que nosotros tengamos agua y desagüe en nuestra casa para que podamos vivir adecuadamente y así ser libre de enfermedades, poder compartir y realizar nuestras necesidades eficientemente. ¿Todos tenemos derecho a contar con servicios básicos? ¿Por qué? Claro que sí. Todas las personas tenemos derechos a contar con servicios básicos porque de esta manera se puede tener un estilo de vida más sostenible para el desarrollo humano. ¡Buen trabajo, Mario! Y las respuestas de la Promo 2021 nos han dado mucha información. ¡Muchas gracias, Fijit! Y para ampliar estos temas tan importantes, tenemos la visita de la profesora, a quien le doy el pase. ¡Bienvenida, profesora! ¡Un gusto, Mario, Brigitte! Y mis saludos también para toda la Promoción 2021. Como ya comentaron hace unos momentos, este día conoceremos acerca de los servicios de saneamiento básico en el Perú, un tema trascendental para nuestro país. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿A qué se refiere con saneamiento básico? Vamos a ver qué nos dice la OMS al respecto. El saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano, tanto en la vivienda como en las proximidades de los usuarios. ¡Qué interesante información, profesora! ¿Y cuántas personas o familias contarán con ese servicio en el Perú? Eso es algo que vamos a conocer en instantes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de mayo de 2019 a abril de 2020, el 74,8% de la población del país accede al sistema de alcantarillado por red pública, el cual representa 24,327,000 personas. Aún hay parte de la población que no cuenta con este servicio, además hay muchos que cuentan con el servicio dentro de casa y otros fuera de ella, como vemos en estos datos. El 71% de la población del país accede al sistema de alcantarillado por red pública dentro de la vivienda. En el área urbana, el 85% de la población cuenta con este servicio y en el área rural, el 18,9%. ¿Y por qué existirán esas diferencias de cobertura entre las zonas urbana y rural? Es una buena pregunta, Brigitte. Y si no me equivoco, la responderé después de la pausa publicitaria. Así es, profesora. Ya regresamos después del corte. ¡Ya estamos de vuelta! Profesora, quedó en contarnos el porqué de las diferencias de cobertura entre las zonas urbana y rural. Con todo gusto, Brigitte. El 3,8% de la población del país cuenta con sistema de eliminación de excretas fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación. En el área urbana, el 4,7% de la población cuenta con este servicio y en el área rural, el 0,6%. Como podemos ver en la imagen, en muchos lugares del Perú tienen red pública de alcantarillado fuera de la vivienda. Podríamos decir que el sistema de alcantarillado es el servicio que permite que las heces y orina sean arrastrados por medio del agua, que se descarga en forma manual, conectando al sistema de desagüe que se encuentra fuera de la casa, por ejemplo, en el patio. ¿Y cuál será el porcentaje de saneamiento básico en lo urbano y rural del país? Revisemos los datos, Mario. Según área de residencia, en el área urbana, el 90,1% de la población reside en viviendas con servicio de desagüe por red pública, 85,3% dentro de la vivienda. En tanto, en el área rural, el 18,9% de la población reside en viviendas que tienen red pública de alcantarillado, 18,2% dentro de la vivienda. El objetivo principal es alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento. Asimismo, algunos de los objetivos específicos aprobados en la Política Nacional de Saneamiento están referidos a atender a la población sin acceso a los servicios, desarrollar proyectos de saneamiento sostenible con eficiencia técnica, desarrollar una cultura ciudadana de valoración de los servicios de saneamiento. Es importante indicar que el gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las brechas de cobertura urbana al año 2021 y rural al año 2030, y de esa manera cumplir con el objetivo 6 de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo que se refiere a la cobertura de saneamiento. Se estima que para finales del año 2021 se incorporarán a los servicios de saneamiento, agua potable y alcantarillado a 4,07,7 millones de peruanos beneficiados, respectivamente. ¿Y nos podrían mostrar algunos proyectos realizados al interior del país? Por supuesto, Brigitte. Por ejemplo, más de 660 habitantes de los centros poblados Hebrón y Seasme, en la provincia de Condorcánqui, región Amazonas, se beneficiaron con la culminación del proyecto de agua y saneamiento ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de su Programa Nacional de Saneamiento Rural. También el Gobierno Regional de Ancash inició la construcción de la obra Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Saneamiento, en el Cacerío de Alpaquita, en el distrito de Quillo, provincia de Yungay. La obra tiene como objetivo beneficiar a más de 135 familias de este centro poblado y mejorar sus condiciones de vida. Eso es muy bueno. Esperemos que con la ejecución de los proyectos se logre la meta trazada del acceso universal a los servicios de saneamiento y poder beneficiar así a muchas peruanas y peruanos. Es muy cierto, Mario, pero veamos otros proyectos a realizar. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó su Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas 2020-2022, en el sector saneamiento, en el cual se identificaron 18 potenciales proyectos de inversión bajo la referida modalidad. Los beneficiarían a 10 millones de peruanos. El aprobado Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas 2020-2022, considera importantes proyectos de saneamiento que beneficiarían a las regiones de Lima, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Moquegua, Cajamarca, Junín, Cusco, Loreto, San Martín y Madre de Dios. Estos proyectos de las asociaciones público-privadas son los siguientes. Uno, el mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado de Puerto Maldonado y de Huancayo. Dos, el tratamiento de aguas residuales de Trujillo y Chepén, de Cusco, de Cajamarca, de Cañete y de Chincha. Tres, el sistema de tratamiento de aguas residuales de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. También incluye cuatro, las plantas de tratamiento de aguas residuales de Huaraz y de Tarapoto y San José de Siza. Cinco, la planta desaladora o planta de tratamiento de mar de Hilo. Seis, el mejoramiento y la ampliación de los servicios de saneamiento rural en Loreto. Siete, y el mejoramiento y ampliación del servicio de abastecimiento de agua para el uso poblacional en Cajamarca. ¿Y qué otras iniciativas existen? Por ejemplo, empresas privadas están muy cerca de firmar un convenio con la Municipalidad de Lima para reutilizar 88 mil metros cúbicos de agua provenientes de su planta de tratamiento de aguas residuales. Esta cantidad de agua, que equivale al consumo anual de más de 2 mil personas, se utilizará para regar áreas verdes, muchas de las cuales actualmente se riegan con agua potable. Y eso no es todo. Para inspirar acción alrededor de los temas de sostenibilidad que requieren de mayor atención en el Perú, la ONU y otras entidades lanzaron la iniciativa Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, P.O.D.S. Y también tenemos la Agenda 2030, que es un plan global adoptado por 195 estados miembros de las Naciones Unidas para lograr un mundo sin pobreza, en el que se protege el medio ambiente y donde todas las personas gocen de paz y una vida próspera. Específicamente, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 tiene que ver con el acceso al agua y saneamiento para todas y todos. También recordemos que las empresas privadas en el país están realizando proyectos con el Estado para el acceso, mejor manejo de agua y aguas residuales. Y precisamente por ese tema quisiera mostrarles un video sobre los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales. Es decir, cómo es el proceso para que el agua que usamos pueda ser devuelta a la naturaleza. ¿Sabías que nuestra ciudad cuenta con sistemas para la recolección y el tratamiento de aguas residuales? Pero, ¿conoces cuál es el proceso para que el agua que ya usaste pueda ser devuelta a la naturaleza? Te invitamos a conocerlo. El agua potable, después de haberla utilizado en diferentes actividades en el hogar, se vuelven aguas residuales, pues contienen diversos elementos contaminantes. Estas son descargadas al desagüe y luego se trasladan por largas redes de alcantarillado hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. Allí, pasarán por diferentes procesos de tratamiento, como tratamiento primario, secundario y de requerirse pasarán por un terciario. Luego de haber concluido estos importantes procesos, el agua residual tratada cumplirá con los límites máximos permisibles y se encontrará APCA para ser devuelta a la naturaleza. Pudiendo ser descargada en ríos, quebradas, lagos o para ser reutilizada en cultivos, riego de áreas recreativas o paisajísticas, entre otros. Pero para que estos procesos sean posibles, necesitamos contar con infraestructura, tecnología, equipamiento, prestadores de servicios de saneamiento con personal altamente calificado para operar y mantener el sistema y de pagos oportunos a través de tus recibos mensuales por los servicios recibidos. Adicional a ello, el apoyo del Estado con las inversiones desde los tres niveles de gobierno. Valoremos el trabajo, esfuerzo y dedicación que hay detrás de la reconexión y el tratamiento de aguas residuales. Y evitemos arrojar desperdicios o elementos inadecuados por el lavadero, el inodoro o directamente por el desagüe. Así, evitaremos fallas en las redes de alcantarillado o su rápido deterioro, y en consecuencia, mayores gastos en su mantenimiento y en el tratamiento de las aguas residuales. Promovamos las buenas prácticas en el uso de los servicios de alcantarillado por una ciudad y un país mejor. Y una pregunta que me viene dando vueltas, profesora, ¿el agua y el saneamiento son un derecho? Todos tenemos derecho a acceder a tener servicios básicos como agua, desagüe y tener una vida saludable, libre de enfermedades. Según la OEA, el primer reconocimiento explícito del derecho humano al agua, que no incluía el saneamiento, se realizó en el 2002, a través de la Observación General Nº 15 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que estableció el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Sin embargo, no es sino hasta el 28 de julio de 2010 que se produce un salto cualitativo en el reconocimiento de este derecho. Es decir, este tema ha escalado a los más altos niveles de debate. Es correcto, Mario. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por Bolivia con el apoyo de 33 países en el que declara el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Esta resolución es fundamental. Primero, porque se incorpora el saneamiento como parte inherente de este derecho, pero además, porque al ser reconocido por la Asamblea General, pasa a formar parte del Sistema Internacional de Derechos Humanos. El 30 de septiembre del 2010, el Consejo de Derechos Humanos emite una resolución en la que también reconoce explícitamente el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano e insta a los países a tomar medidas para su cumplimiento efectivo. Este Consejo afirma que el derecho humano al agua potable y al saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está asociado al derecho a la salud, así como al derecho a la vida y la dignidad humana, Consejo de Derechos Humanos 2010. Todos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos tenemos derechos de acceder al agua y al saneamiento, pero también a cuidar y dar un buen uso como ciudadanos responsables y participativos. Se ha visto muchos jóvenes voluntarios que cada vez son más en nuestro país. Es verdad, yo he visto voluntarias y voluntarios que hacen una labor muy loable en distintos distritos, fomentando la mejora de hábitos de cuidado de agua y desagüe. Existen muchos voluntarios, todos ellos ayudando en la búsqueda del bienestar de todas y todos, participando de manera activa. Recuerden que ustedes también podrían ser voluntarios. Y aprovechando toda esa energía, vamos como siempre con las preguntas de nuestra querida Promo 2021. Pues están esperando con suma atención sus respuestas. Con mucho gusto. ¿Por qué es importante el servicio de saneamiento? Según el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, el acceso adecuado a los servicios de saneamiento impacta directamente en la calidad de vida de las personas. Contribuye a mejorar la autoestima y su inclusión en la sociedad. Mejora las condiciones de competitividad. Disminuye la incidencia de enfermedades de origen hídrico. Por todo ello, este servicio se constituye en un derecho humano. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de los servicios de saneamiento en el Perú? En el Perú, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector en materia de saneamiento. Mientras la provisión de los servicios está a cargo de prestadores de servicio de saneamiento público-privado y mixto, municipalidades, organizaciones comunales, operadores especializados. Por otra parte, la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, SUNAS, es el órgano responsable de regular, supervisar y fiscalizar las prestaciones de los servicios de saneamiento. Profesora, muchísimas gracias por esta clase. Ha sido totalmente provechosa y además motivante para todas y todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Brigitte, haciendo de reportero con todo lo que hemos conversado sobre el tema, nos queda claro que... Mira detrás de ti. ¡Se abrió el baúl, Mario! ¡Era la verdad que buscábamos! ¡Oh! ¡Guau! Y por eso hemos encontrado la bandera de la sostenibilidad, que nos recuerda que es muy importante el saneamiento, ya que ello nos va a permitir satisfacer nuestras necesidades y también conocer cómo ayudar al cuidado y mantenimiento del agua y el sistema de alcantarillado. Y también es importante porque permite prevenir enfermedades y muertes provocadas por el agua insalubre y las condiciones deficientes de saneamiento, contar con ambientes limpios y cuidado del ambiente. Solo así, cerraremos la brecha que existe en nuestro país. Además, contribuimos con la salud de todas las personas, contando con mejores servicios y espacios adecuados y limpios. Así es, Mario. Otro gran día de aprendizaje. ¡Hasta la próxima Promo 2021! ¡Chau, chicas y chicos! ¡Cuídense mucho y estudiar siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!